Me seguirás buscando con una tonta excusa y ardiente desespero pensando cosas sucias y seguiré tu fuego porque ya sé lo que buscas, espera el momento en que explotes y me digas Estamos muy agradecidos con toda la gente del estado de Veracruz ahorita hablando de Orizaba, créanme que tenemos un cariño muy especial por todos ustedes porque a todos los sinaloenses que hacemos música regional nos han adoptado de una forma muy muy bonita El primer objetivo de mi visita es agradecerles como les dije hace ratito siento que ya se ha perdido un poquito este contacto con ustedes los medios a través de las redes sociales mandamos a nuestros publicistas a que manden la información y no nos preocupamos ya por saludarlos sin embargo en este tiempo y en esta etapa de Germán Montero como cantante solista quise venir a decirles a todos que aquí estoy agradeciéndoles el apoyo porque ustedes como medios de comunicación y como fans, si alguien está aquí como fan nos debemos a ustedes porque ustedes como medios de comunicación nos dan la oportunidad de llegar al corazón y llegar más directamente al público El primer sencillo que se lanza de mi disco se llama Me Seguirás Buscando el disco también se llama Me Seguirás Buscando sale en el mes de junio con el favor de Dios es un disco que lo he venido preparando por más de un año ya que hace más de un año, casi dos años que no sale un disco de banda a la venta de Germán Montero entonces vienen muchísimos temas, vienen temas míos, vienen temas de Ariel, vienen temas de Daniel Talderón vienen temas que realmente me hacen sentir muy orgulloso porque es un disco bien preparado y es un disco que lo hicimos con mucho amor, con mucha paciencia pero sobre todo con mucha responsabilidad ya hicimos el video, de hecho lo pueden pedir, ojalá que lo pudieran pedir porque volvemos a las redes sociales, ahora es más fácil meterse en internet y poner el video Me Seguirás Buscando el video lo hicimos ahí en mi tierra, se los encargo mucho también pero sobre todo encargo que eso, eso que no se pierda el llamar a la radio y pedir la canción, el llamar a la televisión y pedir la canción en video porque todo se nos facilita a través de las redes sociales mi cariño hacia mi público es recíproco, yo de verdad siempre lo digo que les agradezco mucho porque sin ellos pues realmente no estuviéramos entonces la gente de aquí Orizaba que está aquí en la radio, pues yo les agradezco de todo corazón porque a pesar del cansancio, a pesar de que no he ido a mi casa no hay mucho tiempo de comer bien, no hay mucho tiempo de ni siquiera ir al baño se hicieron cuenta ahorita que llegué, me fui directito al baño porque soy ser humano también entonces ocupo ir al baño y créeme que a pesar de todo eso, se me olvida todo eso se me olvidan los dolores de cabeza, se me olvida a veces todo ese tipo de detalles ¿Qué es lo que te motiva? Me motiva el amor de mi gente, me motiva el amor a mi carrera yo siempre digo que soy un hombre exitoso porque hago lo que amo entonces creo que tengo una gran responsabilidad pero esa responsabilidad como requiere mucho esfuerzo pero ese esfuerzo que yo hago lo disfruto porque me motiva a seguir haciendo música yo haz de cuenta que estoy arrancando otra vez mi carrera todos los días todos los días le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de hacer lo que me gusta fíjate que yo me acuerdo que en el mercado había como 5 agrupaciones nada más máximo, cuando yo recién empiezo y te las voy a mencionar así nomás a grandes rasgos, no porque no me acuerdo exactamente Arrolladora Banda Limón La Banda El Recodo En aquellos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí Ah, estaba también La Arrolladora y La Banda El Recodo y La Arrolladora en aquellos tiempos, eran 5 Es impresionante como ha crecido nuestra industria creo que son tiempos de aprendizaje porque tampoco no nos podemos tirar a llorar y decir ¡Ay, ya lo sabían de los discos! No, yo creo que son tiempos de oportunidad son tiempos de crecer porque nuestra música a pesar de todo lo que está pasando en la industria del disco es impresionante también como ha impregnado nuestra música en diferentes países que nunca hemos ido Sabes que tenía esa necesidad y me emociono decirlo porque realmente tenía la necesidad de estar con ustedes tenía la necesidad de venir a las cabinas a conocer a los locutores, a conocer a los programadores tengo muchos años en esta industria creo que, como dije hace ratito, me ha ido mejor de lo que pensé sin embargo, y lo digo abiertamente nunca me había preocupado yo por saber quiénes eran los que ponían mi música fue una necesidad que me brincó de repente porque digo yo, el locutor, ustedes como periodistas, como medios nos conocen a los artistas porque les llega la biografía les llega una biografía y saben de pe a pa donde nacimos y por qué nosotros no los conocemos a ustedes si ustedes son un vínculo bien importante a través de ustedes nos conoce la gente entonces yo sentí la necesidad de agradecer y te lo digo de todo corazón de conocerlos y saber quiénes están detrás de la música de Germán Montero y quiénes están detrás de este monstruo que es la música regional detrás de Germán Montero hay un equipo de trabajo y muchas veces nada más miran a Germán Montero pero detrás del artista hay un equipo de trabajo yo soy de los que nunca me fijo a donde voy a mí llévenme, la verdad porque yo donde me paro, trato de dar el 100% de mi show yo donde me paro, trato que la gente se lleve un buen sabor de boca a sus casas y que sientan que realmente estoy comprometido con mi público sea en Orizaba, o sea en Chiapas, o sea en Sinaloa, o sea donde sea yo soy de las personas que siempre he dicho que la fama es efímera y más en estos momentos yo creo que cualquier persona se puede hacer famosa bien rápido en cualquier, no sé, suban un video al internet y hagan algo raro y se van a hacer famosos yo creo en el cariño de la gente creo en el amor de mi público y creo también en Dios y en mi familia entonces eso es lo que quiero redes sociales Germán Montero 5 en el Twitter síganme porque quiero ser su amigo Germán Montero Música Facebook Germán Montero 5 en Instagram y Germán MR Oficial en YouTube gracias gracias a todos, Dios los bendiga gracias hola que tal mis amigos yo soy Germán Montero aquí estoy en Orizaba, Veracruz y saludo a toda la gente que mira Fama Producciones saludos no matas nunca si sus besos no te calman